Atención comerciante, Forum Montefrío y Ayuntamiento de Montefrío tienen el gusto de invitarle a participar en la segunda feria de muestras agrícola y gastronómica Forum Montefrío que se celebrará el próximo 26 de marzo sábado. El precio del stand es de sólo 30 euros, además se contará con diversas actividades paralelas. Los beneficios de la organización irán destinados a la Asociación Síndrome de Down de Granada, Granadaun. Para más información www.forummontefrío.es o al 958-3368-65 con la colaboración de su Ayuntamiento y Diputación de Granada. ¡Suscríbete al canal!